Bueno, mi nombre es Bruno Infantossi, estoy en la JRN de El Salvador. Mi mensaje básicamente es para todos los jóvenes que aún no se deciden si ir a sacar su DUI o si participar en las elecciones que vienen. Yo lo único que les puedo decir es que si no son ustedes, van a ser otras personas las que toman las decisiones en este país. Necesitamos de los votos de ustedes para que hagan con su voto lo que quieran, pero participen en este comicio electoral y de verdad voten por la opción que ustedes prefieran, pero apegada a lo racional. No voten solamente porque una persona habla bien o no, voten de verdad por las propuestas y que Dios los bendiga a todos.